Arkansas, prepárate, porque este 17 de marzo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Pista norteña de padrísimo discoteque Llega el grupo que estabas esperando Basta, ya no juegues conmigo Llega el grupo que estabas esperando Por primera vez en Arkansas Los príncipes, los príncipes de la música norteña Los príncipes de la música norteña Con todos sus éxitos 17 de marzo, recibimos a Los príncipes Pista norteña de padrísimo discoteque Desde Río Grande, Zacatecas Los príncipes, en la pista norteña de padrísimo discoteque Los príncipes, los príncipes de la música norteña Y en la pista tropical A ritmo de punta checan Los Rolands Los Rolands Los Rolands Los Rolands Los Rolands Los príncipes y los Rolands En padrísimo discoteque No, no, no Otro mundo Me gusta Como lo mueves Me gusta Como lo mueves Número de punta que he Número de punta que he Gracias por ver el video.